Hola que tal a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, en esta ocasión pues les traigo la guía infinitiva de crafteo de Staples para 2023 Este es un video inspirado en lo que fue la guía de crafteo para Masteryul hace un año que saqué mi canal Tal vez fue hace más de un año que más o menos explicaba cómo funciona lo de craftear las cartas y todo eso Pero este video está más enfocado a lo que son para jugadores constantes del juego, jugadores que bueno, tienen más o menos preguntas de como qué cartas que darse, qué cartas tener y todo eso Esta es una guía específicamente para ellos Más que nada creo que estar sacando una de esas como cada año porque creo que la verdad es que el meta cambia bastante como cada año que pasa Y supongo que Masteryul ya se sedimentó como un juego importante de cartas mínimo, entonces yo creo que sí tiene un buen futuro en ese sentido Si no saben de que hablo de la guía del año pasado, les recomiendo mucho checarla y son jugadores nuevos en el Masteryul La verdad es que para jugadores que ya saben más o menos qué onda no les recomiendo mucho verla porque va a dar esa información que seguramente ya todos saben Pero si son nuevos en lo que es Masteryul no tienen mucha idea de cómo funcionan las cosas aquí, les recomiendo ver ese video Se los voy a dejar aquí arriba en algún tipo de anotaciones, espero dejárselos Y pues bueno, antes de empezar con lo que es el video per se, quería explicarles, bueno quería informarles que voy a intentar hacer un sorteo Más bien voy a hacer un sorteo para el canal agradeciéndolos por los 3.000 suscriptores La verdad es que les agradezco mucho el apoyo que ha tenido el canal Nunca me imaginé que llegara a tener tanto, pero bueno yo creo que todavía podemos hacer más Y espero poder conseguir más durante este periodo de vacaciones, espero estar subiendo más videos, más contenido Pero si, es un sorteo para 3 personas distintas, para un paquetito de gemas de creo que 200 pesos mexicanos Que es el de 1.000 gemas, entonces tampoco es mucho, pero la verdad es que YouTube no da para tanto ahorita Pero bueno, es la única manera que tengo de agradecerles Y la forma para participar es muy fácil, siempre tienen que estar suscritos al canal y dejar algún comentario abajo Con su carta favorita, no sé lo que quieran, carta favorita, deck favorito, lo que quieran Si quieren decirme alguna grosería, meterme en la madre, son bienvenidos, no se preocupen Pero si, les recomiendo a todos participar, les digo tienen que estar suscritos Además les quiero informar que bueno, no importa que pongan 10 comentarios, solo voy a tomar en cuenta un comentario Entonces pues evite intentar hacer spam en los comentarios, es lo mismo si dejan un comentario o 20 comentarios Y pues bueno, comencemos con lo que es la guía definitiva de crafteo y staples Antes que nada, creo que es importante establecer que tipo de jugador eres en el juego Si eres casual, fono, competitivo, cae siempre casual, fono, man como de la mano Sin embargo, competitivo es lo que está al otro lado del espectro Definitivamente mi canal, como se darán cuenta, los que ya son suscriptores de mucho tiempo Está muy enfocado a lo que es lo competitivo No enfoco tanto a lo casual o fono porque además de que no sea un tema mucho de mi interés No tengo el dinero suficiente para hacerlo en ese sentido En Mastery, porque Mastery es muy complicado hacerte barajas como la Dark Magician, Blue Eyes Dado que requieren cartas ultra-ras muy difíciles de conseguir Entonces eso está muy enfocado para competitivo Sin embargo, si eres jugador fono o casual, igual te interesa ver la guía Porque te puede dar ideas de cómo poder seguirte una buena cuenta También creo que es importante investigar el meta y la banlist constantemente Les digo esto porque yo creo que este video pueden verlo dentro de 6 meses Y va a seguir teniendo sentido Sin embargo, muchas de las cartas de las que voy a explicar tal vez cambien Entonces les recomiendo investigar todo eso antes de empezar a ver el video Vamos con la primera lámina importante Que es cómo usar las gemas La verdad es que conforme ha avanzado el tiempo en el juego Las gemas toman un distinto papel Antes era como para hacerte muchas barajas Conseguir muchas cartas, las staples y todo eso Ahorita ha cambiado un poquito esto Hay dos maneras principales de usar las gemas ahorita Que es conseguir una baraja principal para farmear Y mantener la cuenta actualizada ¿A qué me refiero con baraja principal? Más que nada es para los jugadores nuevos Que no tienen una baraja Me preguntan mucho cómo qué deck me hago, qué onda Yo les recomiendo gastar en estas dos cosas Que son sobres secretos y deck estructurados Pero específicamente lo que aparece en pantalla De sobres secretos me puse a investigar un poco Y la verdad es que está un poco difícil para ahorita Junio de 2023 Algún sobres secreto que traiga muchas cosas La verdad es que la fórmula de Master ha cambiado mucho Los sobres secretos que salen ya no son parte Ni siquiera como de un mismo arqueotipo Y además ya no regresan a la tienda Entonces es un poco complicado Esos dos sobres que puse ahí Creo que son los más importantes La verdad es que el más relevante es el Sky Striker Porque trae los Sky Striker y los Magmech Que bueno, que son dos barajas que a futuro Toman mucha relevancia Sky Striker porque sigue con soporte Y Magmech porque después de lo que es el Cash Tierra Va a ser un deck muy importante Contra el Super Heavy Samurai Y de deck estructurados La ventaja que tienen es que es más barato Porque cae siempre en sobres secretos Para hacerte una de esas barajas necesitas unas 5.000 4.000 gemas Entonces es un poco de un costo alto Y de deck estructurados no es más que 1.500 gemas Aquí puse las dos barajas más importantes O mejores que hay de deck estructurados Que es la de Dragon Maid y Salaman Great Si yo tuviera que inclinar por una es la de Salaman Great La verdad es que creo que es una baraja Que te puede llevar a Platino constantemente Entonces con esta inversión de 1.500 gemas Si eres nuevo en el juego Te recomiendo mucho invertir en el deck de Salaman Great Llegas a Platino constantemente Vas haciendo gemas poco a poco Porque la verdad es que nuestra principal fuente de gemas Es las Rankeds Los eventos Pero principalmente las Rankeds Entonces es importante tener un deck Para estar farmeando las Rankeds Mínimo llegar a Platino Por ejemplo Viéndolo de una manera muy Ya analista Sería que No importa mucho Si llegan a Master o a Platino Al final de cuentas Como nos resetean dos rangos abajo Son pocas las gemas que se pierden Creo que Master le da un poquito más de gemas Como 50 por rango Entonces pierde unas 250 gemas en total Sin embargo no se preocupen Si no llegan a Master o Diamante Llegando a Platino constantemente Es más que suficiente Y además de esto Pues bueno Estos de estructurados También son buenos para los eventos Por ejemplo Dragomid para eventos fusiones Y el de Salamanid para eventos links Entonces creo que está muy bien eso Ahora La segunda manera Que para gastar nuestras gemas Que es muy importante Es mantener la cuenta actualizada Es donde se va a centrar más el video Más que nada Esto de la cuenta actualizada Cómo analizar todo ello Pero aquí puse algún ejemplo De cartas Que van a ser importantes O son importantes Y poco a poco Van a ser en el juego Más que nada Es esto de gastar En nuestros sobres secretos Que duran a partir De más o menos dos meses Entonces cae siempre Lo que queremos hacer con las gemas Es darle un par de vueltas A los sobres secretos Independientemente Que cae siempre Que tengan cartas buenas o no Hay muchas cartas ahí Que conforme sale el juego O más bien como va a ser el juego La verdad es que cae siempre Todo lo que sale Es un poco meta Entonces Gastar un poquito A conseguir las cartas Que necesitamos Un poquito Para dejar en claro Qué pasa con esta guía De los crafting points Los divido en tres grupos Que es ultra raros Super raros Y normales Y raros Que específicamente Debería ser dos grupos Que es ultra raros Y los otros Más que nada Porque después de un año De jugar Me he dado cuenta Que los crafting points Super raros Son muy muy Hay mucho basto De crafting points Super raros Entonces No es tanto importante Ver como qué cartas Super raros Hacer o no Los crafting points Ultra raros La verdad es que Lo que termina la cuenta Y qué tan free to play es O qué tan como Eficiente podemos hacer La cuenta Entonces Vale mucho la pena Enfocarnos en lo que son Las cartas ultra raros Si tienen más o menos Pregunta de cómo funcionan Los super raros Normales y raros Les recomiendo ver el video Que les dije al inicio Del video La verdad es que Ahí explico a detalle Lo que Cómo gastan las crafting points Super raros Normales y raros Pero Los crafting points ultra raros La verdad es que Ha cambiado un poquito Cómo funciona Vamos a ver lo que son Primero los crafting points Super raros Les digo Y creo que es lo único Que nos vamos a enfocar En los super raros Perdón En los super raros Y normales y raros No ultra raros Vamos a ver Lo principal Que necesitamos tener En la cuenta Son cartas de staples Para este 2023 Son las cartas Que se dan cuenta Que toda la comunidad Que bueno Son las cartas Más importantes De lo que es la cuenta Necesitamos tener Estas cartas Para poder hacer Cualquier baraja A partir de ellas Y hay muchas staples Que siempre toman relevancia Entonces vale la pena Siempre como tener en mente Tener una cuenta Con 3 de cada staples Casi siempre lo que Queremos apuntar A hacer con nuestras cuentas En este año Aquí puse De las principales cartas UR a craftear staples La verdad es que Son muchas No pude poner Tal vez todas Una lámina Porque se abre Un poquito sucio Pero aquí puse Las que a mi parecer Son las más importantes Básicamente La primera fila Del lado izquierdo Son las cartas Más importantes Main deck Que son las cartas Maxi Básicamente Impermanence Que es la hand track O más fuerte En ese sentido Y de ahí en fuera Las demás filas No son tan relevantes Sin embargo Les digo que su cuenta Más que tener muchos decks Tiene que apuntar A tener estas cartas Porque futuro Es lo que mejor les cae Aquí circula un poquito Lo que vienen siendo Las cartas que van a ser Buenas durante este año Por así decir Lo que resta de este año Que son cartas Básicamente contra Cash Tira Y del Super Heavy Samura Que son como los dos decks Muy relevantes Que van a salir Que son staples En ese sentido Entonces circula La Impermanence La Triple Tactics Rayeki The Ruler No More Zeus Baronesa Axel Y el Donner Que son las cartas Más importantes La verdad es que Las demás cartas Tienen un poquito Menos de relevancia Por ejemplo La Drop It Es una carta inútil Sin embargo No les digo No la consigan Vale mucho la pena Conseguir esta carta Porque les prometo Que a futuro Va a volver a servir O sea Es una carta Que la verdad Marcó una época Muy importante del juego Y se dan cuenta Que son cartas Que salgan a partir De como cada dos O tres años Por ejemplo Entre Lightning Storm Y Drop It Tuvo como dos años Cosas así Entonces vale la pena Siempre tener en cuenta Eso No se preocupen Estas cartas Nunca las descraften Es a lo que voy Y si tienen oportunidad De craftarlas Pues bueno Es que mejor De lado derecho El Extra Deck La verdad es que Es un poquito menos relevante Que el Main Deck Sin embargo Son cartas importantes Por ejemplo La Baronesa Y el Axel Se habrán dado cuenta Que por eso Es un video de la Baronesa Es una carta Que termina mucho En el juego Entonces Vale la pena Siempre tenerla Por ejemplo Y tal vez El Savage No vale tanto la pena Sin embargo Con el Super Heavy Y otro tipo de decks Funciona mucho Entonces son cartas Que queremos tener Por ejemplo Linkuri y Wall Mirage Son cartas importantes Para los decks Convoca Y siempre Que hacen normal Summon Y hacen el Link Y todo eso Pero si Tienen que enfocarse En cartas Les recomiendo mucho Enfocarse ahorita En las cartas Circuladas en rojo Y si no En las demás cartas Que hay en esta lista Ahora viene la parte Que me interesa mucho El video Creo que es donde más No se Valor van a encontrar Que es Como resolver esta pregunta Que siempre me hacen Como de que cartas UR guardar O como en que De que invertir Que descraftear Que no hacer Esa es una pregunta Que conforme pasa el tiempo Cambia mucho Y es por eso Que es una pregunta Tan importante Y respetable Entre todos Por ejemplo Si ustedes Me hubieran preguntado Que cartas No se No deshacer Hace un año Cambia mucho Las cartas De no deshacer Ahorita Entonces Les voy a explicar Más o menos A fondo Como es que yo Le hago Para hacer Principalmente Nunca deshagas Cartas De algún deck Competitivo A futuro Jamás 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 A no ser Que en serio Estés muy Muy en el límite De que necesitan Hacer un deck Para que funcione O farmar Más cosas Nunca deshagas Cartas Por ejemplo Del Madme Por ejemplo Del Runic Por ejemplo Este tipo De decks Que ustedes Ya pueden tener Nunca deshagan Esas cartas No vale la pena Un deck Como el Endymion Que en algún momento En un stream Hice yo Que deshice Todo el Endymion Para hacer el Tierlamet Pues si está bien Porque al final de cuentas El Endymion Ya duró lo que duró Y creo que nunca Volve a tener relevancia Porque es un deck Péndulo Y bueno Otras cosas Que pasan A derivadas Acer Lo que es el Endymion Pero si La verdad Ya se cambia mucho Conforme pasa Entonces Si viene algún deck Competitivo A futuro Nunca deshaga una carta Y ustedes se preguntarán Bueno Es que como puedo saber Que deck va a funcionar En Master 1 Te muestra ventaja De poder predecir Lo que es el futuro Básicamente Master 1 Es un formato Que está como unos 7-6 meses atrás De lo que es el OCG Entonces Siempre podemos ver Lo que pasa en el OCG Y a partir de ello Decirnos Bueno Va a estar nuestras decisiones De ver que cartas Quedamos o no Lo que yo me gusta Hacer mucho Es investigar Que pasa en el metajuego Además de que como yo juego El juego de cartas Oficial Que es el TCG Bueno más bien No el oficial El oficial es el OCG O yo juego El juego de cartas físico Que es el TCG De manera constante Pues uno cada vez Siempre tengo en mente Que está pasando Y por eso Les puedo responder Cada vez siempre Las preguntas De ah Como que deck Me recomienda hacer Aunque invierto Entonces Lo que yo hago Principalmente Si ustedes no tienen Mucha idea de que hacer Se mete a esta página Que se llama Road of the King Que es una página muy buena Que además de contenido CG Te trae buen contenido En general Es una página Que cada vez siempre Aglomera Lo que viene siendo La información De los mejores decks De al momento Cada vez siempre Sale como dos semanas Un mes Entre cada metajuego Que hay por así Y te explica Más o menos Que está pasando Por ejemplo Aquí en el metajuego Del día de hoy Que yo hice este video Está Rescue Ace Pureli Runic Branded Matic Entonces Ustedes viendo esto Ya sabrán que bueno Ya vi que la Damancipator Está aquí Entonces no debería Deshacer ninguna carta Damancipator Ya ve que aquí está Tal vez un deck Como el Super Heavy Samurai Si tengo una carta Ultra RAT Tal vez no debería Deshacerla Ya ve que aquí Está el Runic O está ese tipo de decks El Mathmec Por ejemplo Entonces no debo Deshacer esas cartas Después de ver Más o menos La gráfica que te dan Cada vez siempre Tenían unas decklists Que es la parte Más importante Estas decklists Pues son cada vez Siempre la gente Que gana Queda en top 8 Etcétera Etcétera Entonces aquí Es donde ustedes Se deben de meterse Siempre Les digo Esto es independiente De la época En la que estemos Te metes Más o menos Ves que decks Son importantes Por ejemplo Aquí está Dos imágenes Que más o menos Más o menos Están a explicar Como que punto Hacer cada cosa Está lo que es El Purreli Y el Mathmec Por ejemplo El Purreli Que son cartas Que no salió Ni una en Master Vemos que están Solo de cartas El Horten Maestro Slash Blossom La Ghost Ore La Maxi Triple Tactics Star Entre Reboot El Relinquish Anima Y el Zeus Entonces Si ustedes tienen Horten Anima Y se preguntan ¿Debería deshacer Mi Anima o no? La respuesta es no No deshagan el Anima Porque la verdad Es que el Purreli Lo usa muy bien Entonces mejor Quédenselo Porque es una carta Donde competitivo a futuro Del Mathmec Y ustedes están así Como de Ay es que no sé Si deshacer el Mathmec O no No lo deshagan Porque se harán cuenta Que es un deck Que funciona mucho De hecho el día de hoy Que grabo este video Creo que el Mathmec Circular ya está limitado Nada más Banlist O CG y TSG Entonces vale la pena Quedárselo Porque es un deck Que saben que va a durar Un poquito Después de lo que pase Con el meta de Cash Tira Etcétera, etcétera Entonces vale la pena Quedárselo Porque les digo Siempre queremos tener Un deck jugable Entonces aquí se hagan cuenta Que está el Almirage Axis Code Toker Los Exit Mathmecs Las Staples Que son cartas Que les digo Que aparecen todas las barajas Entonces aquí es donde Ustedes hacen la idea De más o menos Que cartas quedarse Por ejemplo Cuando se haga Lo Purreli Básicamente estoy seguro Que va a salir Lo Purreli Primera oleada Y segunda oleada Tal vez no sé Cómo funcione Pero si llega a pasar Eso de que sale Primera oleada Segunda oleada Como pasó con el Sprite Con el Brandes Con ese tipo de decks Si ustedes llegan A meterse a este video Y ven que bueno No sé Tienen ustedes los Purreli Y dicen Ah es que no sé Ya que el Purreli Iba a ser meta Pues ya lo saben ahora Entonces nunca Deshagan cartas Purreli Y ahora se aseguro Que como hemos visto En Master of Vienen unas 4 o 5 cartas Ultra raras Del deck Purreli Más o menos Ya más aplicado Ejemplos claros De esta época 2023 junio Les repito Esos dos decks Son decks Que toman mucha relevancia Y ya tienen cartas De Master of Que es el Labyrinth Y el Super Heavy Samurai Entonces aquí Si tienen las cartas Labyrinth Que creo que solo tienen Dos ultra raras Según investigué Nunca las deshagan Es un deck Que toma mucha fuerza Justo cuando salieron Estas cartas En el juego de Master of Nosotros ya teníamos Idea de que iba a pasar Las cartas que rompen El deck Entonces ustedes nunca Sabían que haber deshecho Estas cartas Y justamente si las tienen Pues ya es una muy buena Inversión que hicieron En su momento Del Super Heavy Samurai Aunque no hay ninguna Carta creo que Utterrá el Super Heavy Samurai Si ya salió el Regulus La Guadaña El Faruja Son cartas importantes Que usa el deck El Regulus cuando salió En Master of Ya teníamos idea De que estaba pasando Con el Super Heavy Samurai En el OCG Que fue hace como Dos meses Tres meses tal vez Entonces aquí es donde Les explico Bueno tal vez más Te importa que lo pienso Pero ya teníamos idea De que estaba pasando Entonces son cartas A partir de lo que esté pasando En el meta Ahora hablando De las cartas prohibidas Creo que ese es un punto Muy importante Ustedes siempre tienen Que deshacer las cartas En cuanto lleguen A estar baneadas En el juego No en cuanto se anuncie En cuanto las baneen Esto es porque bueno Siempre nos van a regresar El costo completo De la carta Lo cual la verdad Admiro mucho de Master Me parece muy buen Me parece buena filosofía Al final de cuentas Es bueno y malo Lo malo es que cae Siempre cuando te banean Una carta El deck deja de funcionar Entonces no solo es esta carta Sino que todo lo demás Como que se fue a la basura Sin embargo el hecho Que te regresen los crafting points completos Quiere decir que vale la pena Siempre descartearlo Siempre 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 No hay situación En la cual valga la pena No hacerlo Esto es porque bueno Preferimos tener siempre En rotación los crafting points Es decir Hacer una Ghostbill Hacer un Ash Blossom Hacer un Zeus O algo Que tener la carta baneada Ahí que pierda mucho valor Es muy parecido A lo que es el dinero Preferimos tener siempre El dinero como Estar fluyendo Que el dinero Tenerlo invertido En ese sentido Entonces es mejor Que lo tengan invertido En Staples Para sus barajas Que esperar que las hagan Por ejemplo Al hacer este video Yo me di cuenta Que por estar de Terco El Anaconda Y el Jacky Fairbanks En mi cuenta principal Los tenía todavía Aún después de su baneo Entonces ahí perdí Muchos crafting points Los cuales me pudieron Haber ayudado A hacer otras barajas Entonces en conclusión Más o menos Que espero que se lleven De esta guía Espero que se lleven Más o menos Cómo hacer esta investigación De qué hacer O cómo saber Qué cartas que darse Ya saben Investigan el metajuego Del TCG Del OCG Ahora por ejemplo Ya sabemos que el cash tira Viene fuerte Entonces cartas que nos ayudan Con el cash tira Debo tenerlas en cuenta Y pues bueno Siempre tener en cuenta Que conseguir las cartas Staples es lo principal Para nuestra cuenta Y es lo que hace Que la cuenta en realidad Genere mucho valor a futuro Y creo que es una cuenta Free to play Es la que tiene más staples Para que a partir de ello Pueda estar generando Más cosas Y bueno pues sin más Les dejo hasta aquí el video Espero que les haya gustado Espero que hayan encontrado Lo útil Les recuerdo los del sorteo Les recomiendo mucho participar Les digo Están suscritos Y dejad algún comentario Allá abajo Nos vemos hasta la siguiente Cuídense Y adiós Cuántos Cuídense 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 Cu пойдen Cuídense Cuídense